El 7 de junio la Escuela de la Arira de Páramo será la sede de la celebración por parte del Área de Conservación La Amistad Pacífico del Día Mundial del Ambiente. El 5 de junio es propiamente el día de festejo, pero se hará dos días después con los estudiantes de esta institución. Recientemente el Área de Conservación La Amistad tiene bajo su administración lo que corresponde a la Reserva Forestal Río Macho, pero lo que es el Cantón de Pérez Celedón, ya que al otro lado del río de Saabegre está el Cantón de Dota. Y con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra mundialmente el 5 de junio de todos los años, se escogió a esa comunidad. ¿Por qué? Porque está dentro de una Reserva Forestal Los Santos y por otro lado porque es una escuela muy natural, decimos nosotros, inserta en la montaña, es una escuelita de construcción de maderas, muy acogedora, la gente todavía está en contacto mucho con la naturaleza del bosque, la flora, la fauna, el bestre. La intención es unirse a esta escuelita donde se trabaja de lleno con el medio ambiente. Y la verdad es que nos motiva mucho esa situación y por otro lado queremos que haya un acercamiento con las comunidades que están insertas dentro de la Reserva Forestal Los Santos. Dado que Los Santos es una área silvestre protegida muy especial. ¿Por qué? Porque se diferencia a otras áreas silvestres protegidas de Costa Rica en que hay gente, hay pueblos, carreteras, porteros, etc. dentro del área silvestre protegida. Y eso le da una característica muy especial. Así que los esperamos allá el 7 de junio, Dios mediante, en la comunidad de La Lira, en la escuelita. Ahí estaremos Dios mediante. Para ello están preparando una serie de actividades. Como siempre tiene que haber palabras, pero sobre todo va a haber palabras de parte de los niños sobre la carta de la tierra, va a haber una presentación cultural de los niños también. En este caso vamos a usar a Toño Pizote y sus canciones básicamente. Y también va a haber exposición de artesanías y algunas ventas de comidas. Y sobre todo un convivio de energía humana muy especial. En el ACLAP esperan cada día que más personas se sumen en la conservación del medio ambiente.